Gracias, gracias. Vale, ya. Anso, ¿por qué tu padre no se casa con tu tío? Pues, porque no puedo olvidar de mi madre. El gran Oscar Gaby en Águila Roja. Uno de los héroes más seguidos en televisión. Bueno, tú para estar así de fuerte, ¿qué deporte haces? Me gusta mucho el tenis. He ido dos años a clases de tenis. ¿Y qué tal se te da? Muy bien, sí. Aprender rápido. Te veo este paso como un natal, porque además te pareces un poco, ¿eh? ¿Qué te gustaría, eh? ¿Tú eres zurdo o diestro? Diestro. Diestro. Bueno, natal es zurdo, pero vamos. Sí, ya, pero vamos. ¿Y otros deportes que te gusten, Oscar? Me gusta también mucho el fútbol. ¿El fútbol? Me gusta más jugarlo que verlo, pero me gustan los dos. Qué bien. ¿Y en la serie estás todo el rato haciendo travesuras? Pues sí, soy el travieso de la serie. El que roba el gamberro, en verdad. ¿El gamberro? Sí. ¿Y tú en la vida real eres así o...? No, sí soy pillo, pero no robo ni nada. Ya tenemos un montón. Te lo dije. Cuando llueve hay caracoles por todas partes. Ya verás lo contenta que se pone tu madre cuadros ya. A noche llego con la cara hinchada. Me dijo que un flemón, pero los flemones no son así. ¿Qué tal se te va al cole? Muy bien. Muy buenas notas, sí. Muy buenas notas, ¿seguro? Sí, 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 sí. ¿Es verdad? Sí, sí. Bueno, debes ser bueno en el cole porque te aprendes además muy bien los guiones, ¿no? Sí, pero es mucho más fácil aprenderse los guiones que algo de naturales o sociales. Claro. ¿Y de mayor qué quieres ser? Pues gustaría ser médico. ¿Médico? Sí, buen actor, pero si no llega a funcionar, pues médico me encantaría. Tú sabes que necesitas muchas notas para ser médico, ¿eh? Lo sé, lo sé. Y por eso te estás aplicando. Hombre, pues sí, tengo que hacerlo muy bien. O sea, ahora te voy a hacer yo un test médico. A ver, desayunarás bien, ¿no? A la andaluza, ¿no? ¿Qué desayunas tú por la mañana? Por la mañana, todas las mañanas mi colacao y mis dos tostadas. Muy bien. Vas con energía y alcohol, ¿verdad? Muy bien. Y después, ¿qué sueles comer tú? Dieta mediterránea que te hace tu madre en condiciones, ¿no? No serás de los de comida basura, ¿no? No, no, o sea, sí como muchas hamburguesas porque me gustan, pero las chuches y eso no me agradan. Como de todo. ¿Comes de todo? Muy bien. ¿Y fruta y verdura? ¿Qué? La verdura no, pero la fruta me gusta mucho, como mucha fruta. Bueno, ya sabes que comes cinco piezas de fruta y verdura al día. Sí. ¿Cuando hayan soltado las babas? Le digo, esos sabrosos, preparo un buen guiso. Pues yo tengo tanta hambre, no me importaría comérmelo ya. ¿Cuántos sabrá? Entonces, va a la cocina, coge un cuenco y les contamos. Vamos. Bueno, dormirás tus horas, ¿no, Óscar? Sí. Sí, duermo mucho, me gusta mucho dormir. Muy bien. Sí. Son muy sanos. Y además sé que estás deseando visitarnos en Andalucía y pasar veranos divertidos en Andalucía. Hombre, claro. ¿Cómo no? ¿De Andalucía? ¿De que naciste? Claro. O sea, nací y dije, Andalucía. Claro. Ya. Entonces, el rey es una persona normal. Camina normal, habla normal y come normal. Es verdad que camina sin tocar el suelo. ¿Y echar luz como los santos? Pero ¿cómo echar luz? Venga. A vuestros sitios. Vamos a empezar la clase. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? Educación física. ¿Educación física? Por supuesto. Educación para médicos, ¿eh? No, pero naturales, sociales no me gusta, pero naturales me parece interesante. Yo sé otra asignatura que a ti te gusta mucho, además sacas sol excelente. ¿Cuál? En el recreo. Sí. Tengo un amigo que lo suspende, pero yo... Siempre más bien. Yo creo que siempre vamos. ¿Me lo paso? Ah, qué bueno. Ojalá estuviera todo el curso del recreo. Bueno, nos quedaremos tranquilos con que vengas a Andalucía y caer en tus manos como futuro médico, ¿eh? Seguro, seguro. Encantado. Igualmente.